Hola, estamos aquí en la tienda del dólar. Espero que todos se encuentren contentos y felices y sobre todo con mucha, pero con mucha salud. Disculpen el dedote. Los traje a ver las cosas de Pascua. Vean qué preciosidades. Todo esto es de madera. Miren los tapetes. Me fascinó, me encontró, me encantó las cosas que tienen. Miren estos. Miren los tapetes. Miren los tapetes. Gracias por ver el video. 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 Gracias.